Sírveme tequila, que me quiero borrachar Cantinero otro trago, porque la quiero olvidar Por su culpa no sufriendo, ya no lo puedo abandonar Quiero ahogarme de este vino, porque ya no quiero sufrir más Sírveme tequila, que me quiero borrachar Cantinero otro trago, porque la quiero olvidar Por su culpa no sufriendo, ya no lo puedo abandonar Quiero ahogarme de este vino, ya no quiero sufrir más Sírveme otra copa, que me aceptó Siento una herida en el mero corazón Y ya se fue con otro, sin pensar en mi dolor Cantinero otro trago otra, montería del licor Yo sé que el amor merece mucho más El que arquece el mundo mucho más Pero lo que te ofrezco es lo de verdad Un amor sin condiciones, amor en mis amores Él no te puede dar No sé que yo soy pobre, tú mereces mucho más Él deja de besar el mundo mucho más Pero lo que tiene Cristo, Él no te puede dar Amor sin condiciones, amor de mis amores Él no te puede dar Amor sin condiciones, amor de mis amores ¡Gracias!